Oiga, ya se puede constatar un gran avance en la construcción del nuevo hospital del IMSS en Uruapan. Se llevó a cabo un recorrido de supervisión por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio, Marta Lilia Victoria, para atender la indicación del presidente municipal, Ignacio Campos, de dar seguimiento y atención a esta obra. A un mes de que se inició la construcción, se apreció un avance estimado en el 50% de los trabajos de la obra civil, toda vez que se constató la conclusión de trabajo de tercerías, excavaciones para cimentación, colocación de cimentación con zapatas aisladas, así como el alineamiento de los ejes con topografía. La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Uruapan indicó que se supervisó y corroboró la colocación de columnas, la elaboración de firmes con concreto armado y las excavaciones para las instalaciones ocultas, con lo que queda de manifiesto la rapidez y la calidad en esta obra.